El director de B Travel Barceló Viajes de Alcalá de Guadaira, agencia de viaje enfocada en turismo. Mi nombre es Marco Di Grazia, en la Plaza de la Almazara número 2, en el casco histórico de Alcalá de Guadaira. Abrimos en marzo de 2019, llegó la pandemia y tenemos que ser honestos, evidentemente separó un poco todo el sector, pero muy, muy, muy positivos porque el 2022 ha empezado muy bien. Tras la pandemia, efectivamente, el viaje no solo es un bien, sino una necesidad. La persona de Alcalá viaja a la costa, viaja fuera de España. Nosotros estamos muy enfocados en el viaje de larga distancia. Italia, que mi país, es un destino muy amado para lo alcalareño. En Facebook de nuestra agencia de viaje, hay que buscar B, The Travel Brand Alcalá de Guadaira. Yo soy del norte de Italia, de Milán, aunque mi padre es de Roma. Aposté por Alcalá porque me encantó el pueblo, me encantó el ambiente que se respira. Obtuvimos una ayuda de mil euros para mantener la actividad abierta y efectivamente nos ayudó con el pago de algunos gastos pendientes que era muy importante pagar. Y hay que agradecer el ayudamiento de Alcalá porque en un momento de pandemia donde los viajes, lamentablemente, se tuvieron que parar por completo. Evidentemente los gastos nos separaron por completo, entonces nos ayudó a aguantar el chaparón del momento, seguramente.